Gracias por mantener la sintonía. Francisco, tenemos aquí el hombre de deporte. Oh, Kelvin Baez. A ver quién nos trae. Bueno, la pelota invernal está por ahí. El 27 inicia la pelota invernal. Tú eres gigante. Tú eres... De las águilas. De las águilas. Yo soy águilucha. Yo estaré visitando todos los estadios, como siempre lo hago todos los años. Cuando juegue águila y gigante nos iremos al estadio de Julián Javier de San Francisco. Un play muy bonito. Nos iremos al estadio más alegre del país, que es el estadio Cibao. El Cibao. Nos iremos al estadio Juan Marichal del Distrito Nacional. Nos iremos al Francisco Michelli de la Romana. Y al Tetelo Vargas. Al Tetelo Vargas de San Pedro. Y vamos a dar el seguimiento. Pero usted está dejando de pasar un estadio que estamos casi inaugurando. ¿Cuál es? Oh, Manuel Jiménez, Santo Domingo. No, no. No, por Dios. Pero, Kelvin, tú vas a dañar la noche. No, pero eso viene. No, por Dios. Manuel Jiménez está empeñado en eso. Que no, ustedes se dieron cuenta, saliendo de un poco de deporte, ustedes se dieron cuenta que ya el PROPET, que es los programas especiales, ya terminó su gestión en ese municipio. Ya Manuel Jiménez dijo que cooperaron con él y la basura. Igual. Igual. Pero entonces, Kelvin, no venga a mentir a Manuel Jiménez aquí. No, no, no. Porque yo vuelvo y repito, si el gobierno del presidente Luis Abinader, con sus buenas intenciones de colaborar con el deporte de la República Dominicana, y hace un estadio actualmente, a Luis que lo haga 2024-2028, en su segundo periodo. Que no estaría mal, no estaría mal otro estadio. No, no, a Luis que lo haga 2024-2028. Aunque tenemos... Pero que si lo hace ahora, porque en el 24-28, ¿dónde estará Manuel Jiménez como alcalde? Porque si no... Fueron acá, muchachos, pero Manuel Jiménez no le gana ni a Chichueca, hermano. Ay, mi madre. No, ahí tiene que poner un dirigente del PRM, que sea verdadera perrimeísta, que le duela la base, que le duela el municipio, para que haga una buena gestión. Entonces el PRM pueda levantarse en ese municipio. Pero, le digo que si lo construye el presidente ahora, pues eso lo cogerán como un vertedero. Y no queremos eso. Y no queremos eso. Vamos a empezar directamente con los deportes. Vamos a iniciar, en estos momentos está arrancando el partido del White Card por la Liga Americana en el Fayetteville Park. Ahí están el equipo de Boston recibiendo a los mulos del Ron. Ahí se están enfrentando a una muerte súbita. No hay mañana para ninguno de los dos equipos. En caso de que pierda, uno de ellos tiene que perder, lógico. Pero la opción no es perder, la opción es ganar. Ahí van a estar los Yankees con Gary Cole. Mientras que Boston tendrá ahí a Nathanio Valdi en el montículo. En unos minutos ese partido ya estará iniciando. Y el favorito me quedaría yo con Boston, pero los mulos del Ron tienen unos bates ahí. Aaron Yossi, ya Carlos Stanton, Gary Sánchez y también Gleyber Torres, que son respetados. Vamos a esperar los resultados de este partidazo. Usted debe sintonizar este partido de las grandes ligas. El único en la jornada de este martes. Pasando, nos vamos, señor director, con la pretemporada de la NBA, el cual ya dio inicio ya con algunos partidos. Tenemos que mencionar, ahí estuvo el equipo de los Warriors, con algunos de sus titulares enfrentando al equipo de Portland y de Demian Dillard. Esa jugada que ven ahí, anteriormente era una falta de tres puntos. Ahora con la nueva regla, esa es una jugada que no va a ser pitada. No se le va a conceder esos tiros que antes los jugadores trataban de buscárselas, como decimos. Y, lamentablemente, ya, por desgracia para ellos, ya esa jugada no va a ser cantada por los árbitros de la NBA. Currie, en un total de 20 minutos, encestó 30 puntos. Ahí Jordan Paul, 30 puntos con 7 triples. Mientras Demian Lillard terminó con 19 puntos y un total de 4 rebotes en 18 minutos. El equipo de los Warriors venció 121 a 107 al equipo de Portland en estas post-temporadas. Al Horford, el dominicano nativo de Puerto Plata, este dominico estadounidense, debutó ayer con el equipo de Boston. Por segunda ocasión llega Al Horford a este conjunto de Boston. Perdón, ahí Al Horford encestó 5 puntos, un total de 7 rebotes en 18 minutos en la victoria de Boston. 98 por 97 ante el equipo de Orlando. Horford, 35 años de edad y la temporada número 14 ya en su larga carrera en la NBA. Pasamos de la NBA a la Liga Nacional de Baloncesto, la Liga Nacional de Desarrollo, el cual está siendo auspiciada por FEDOMBAL, la Federación Dominicana de Baloncesto. Se dieron ayer a conocer los ganadores del Novato, del MVP y algunos premios ahí como dirigente del año. El MVP se lo llevó Yaciel Pérez por el equipo de los constituyentes de San Cristóbal. Yaciel Pérez, el cual tuvo promedio de 21,8 puntos ahí para el San Cristóbalense. Mantuvo un récord su equipo de 9 victorias y una derrota. El dirigente del año fue para Vicente de Jesús, Vicente de Jesús del equipo de los truenos. Ahí está el dirigente del año. El sexto hombre se lo llevó ahí el joven Sisto, Joshua Mendoza, del equipo de Bameso, del club Bameso, aquí en Santo Domingo. Tenemos que continuar con el Taekwondo. Fue pasado al pabellón del Salón de la Fama del Deporte Dominicano, Gabriel Mercedes, ese Taekwondo, pues que nos trajo la medalla de plata en el 2008 en esos Juegos Olímpicos de Pekín y también el doble campeón de los Juegos Panamericanos 2007 y 2011 respectivamente, pasó Gabriel Mercedes al Salón de la Fama. Vamos a concluir, señor director, con una imagen, con las imágenes de Paul Gasol, el cual el día de hoy ya hizo oficial su retiro del baloncesto como profesional y el cual le dedicó unas palabras ahí al grande Kobe Bryant, con el cual ganó dos títulos de la NBA. Y quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero no sé si es la vida. Bueno. Como decíamos, la vida es muy injusta a veces y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que, aparte que, bueno, yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Bien, ahí estuvimos observando las palabras que le dedicó Paul Gasol ahí a la leyenda, a ese grande Kobe Bryant, el cual lamentablemente falleció en un accidente de helicóptero junto a una de sus hijas. Cristian, con esto despedimos el resumen deportivo del día de hoy. Bueno, Kelvin, muchas informaciones interesantes en el ámbito deportivo, ¿verdad, Francisco? Y nosotros con ansias, esperando que empiece el béisbol. Es que el año pasado no pudimos ir a ese estadio. Bueno. Yo, el año pasado no pude ni siquiera celebrar. Bueno, ahí estamos viendo, Francisco, parte del segundo día de los entrenamientos. Las águilas estuvieron desde el día primero en sus entrenamientos. El Licey también hoy ya inició con los entrenamientos. Ayer no pudieron iniciar producto de la lluvia. Pero ya los seis equipos están practicando con miras a esta temporada 2021-2022 que dará inicio este próximo 27 de octubre. Y en el cual vamos a estar presentes en cada partido aquí en Santo Domingo, en Santiago, en San Pedro, en cualquiera de los estadios. Estaremos ahí, Cristian, para llevarle toda la información deportiva. Bueno, estaremos presentes en todos para que desde aquí, Deportes sin Rodeo. ¿Cómo es, Kelvin? Deportes sin Rodeo. Adelante, señor director. Vamos a una pausa.